Hola, bienvenidos a Bomberos Hoy, esta vez de tres instalaciones del Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencia. Estamos con el cabo Luis Cubillos, que nos va a contar qué hace este grupo especializado. A mi cabo, bienvenido. Bueno, el Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencia, Albrae, se encarga con nuestros caninos de la institución de realizar búsquedas en estructuras colapsadas o búsquedas en campo abierto entre personas desaparecidas o de personas que quedaron bajo los escombros. También apoyamos en todo lo que tiene que ver con rescate de pequeños animales y de grandes animales. Y otro trabajo que realizamos a diario, tanto las islas y estaciones, como el Grupo Brae, es el retiro de colonias de abejas. Bueno, ya lo saben, entre otras actividades que realiza el Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias, Brae. Todos ustedes sean bienvenidos. Bueno, mi cabo, tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones para cuidarlos a todos ellos, así como cuidamos a Alaska, porque es que Bogotá es un poquito loca. A veces está haciendo un calor hermoso y de momento a otro empieza a llover. ¿Qué recomendaciones podemos dar para cuidar a los animalitos en todos los momentos? Bueno, el cuidado que tenemos que tener con nuestras mascotas, por ejemplo, cuando está lloviendo, tenerlos protegidos de esa lluvia, que no sientan ese frío y que no se vayan a mojar, porque pues eso puede causarles una hipotermia o algo así y enfermarse. Igualmente hay que protegerlos también del sol, que también, que estén expuestos tanto tiempo, también se pueden enfermar. Y es que los bomberos y los caninos se entrenan constantemente, así como todos nuestros uniformados en el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá reciben capacitación para fortalecer sus conocimientos y habilidades. La Estación de Bomberos de Puente Aranda realiza un ejercicio de entrenamiento interno, en donde se simula un incendio en una edificación de cinco niveles. Con este ejercicio se busca practicar algunos de nuestros procedimientos internos. Con esto lo que buscamos es mejorar la capacidad de respuesta y todo enfocado a salvar vidas y obviamente a proteger a los habitantes de la ciudad. Bueno, Cabo Cubillos, cuando hay una emergencia y necesitan el apoyo tanto de los bomberos de Grupo Especializado como de los caninos, ¿cómo es la activación a ustedes? Bueno, la activación se da por el 123 cuando la ciudadanía llama a solicitar el servicio para que sea atendido su emergencia. En este caso, la Central de Comunicaciones envía a la estación del sector y si es muy complejo el caso, ya el comandante de incidente en ese instante solicita el apoyo del Grupo Especializado. Ahora es cuando nos dirigimos nosotros al sitio. Bueno, así como esta emergencia, muchas más atienden a nuestros bomberos y ya lo saben, lo reportan a través de la línea 123 y llegarán los bomberos en acción. Nuestros bomberos de las estaciones Garces Navas, Fontibón y Bicentenario controlaron un incendio en una vivienda ubicada en la carrera 86A con calle 69B. Al sur de la ciudad, después de varias horas de trabajo con herramienta manual, uniformados de la estación Bellavista acompañados por la Brigada Forestal y el Grupo Especializado de Aeronaves No Tripuladas ART controlaron un incendio forestal en la calle 30B Sur con carrera 11. Por último, en una noche de esta semana, bomberos de la estación Kennedy controlaron un incendio en una vivienda ubicada en la carrera 68I con calle 39F Sur, en el que no se presentaron personas lesionadas. De esta forma continuamos protegiendo la vida de todos los ciudadanos. Bueno, Micabo, aparte de atender emergencias, ¿qué otras actividades hacen con el grupo? Bueno, otras actividades es que prestamos apoyo en capacitaciones en colegios, también realizamos muestras con los caninos, y ahorita pues cuando estamos haciendo nuestro o la invitación, entregando el sticker de nuestro programa Salvando Patas. Hablando de Salvando Patas, pueden ingresar a www.bomberosbogota.gov.co, inscribir a sus animales de compañía e ir a la estación más cercana a reclamar el sticker para que lo pegue en la puerta de su casa, y si en caso de una emergencia, los bomberos puedan saber que allí también hay animales que deben salvar. Hablando de capacitaciones, estuvimos en un colegio dictando una capacitación y haciendo un simulacro. Veamos cómo respondieron. Nos encontramos trabajando en conjunto con el Iseo Gran Virrey en el cumplimiento de la meta 5 del Plan de Fortalecimiento 2023. Esto con el fin de llevar a cabo un ejercicio de práctica de escape de gas en compañía del colegio evacuando un total de 817 personas en un tiempo aproximado de 5 minutos y 17 segundos. Con el apoyo de ustedes, logramos que concientizar a los estudiantes, generar conciencia para que en el futuro logren adecuadamente reaccionar ante una situación como en este caso de fuga de gas. ¡Ay, yo soy muy bonita! ¡Sí, señores! Bueno, Mica, ¿ustedes han recibido algún reconocimiento por las labores con los caninos? Sí, hemos recibido reconocimiento de la Presidencia de la República cuando apoyamos en la búsqueda de personas en los terremotos que ocurrieron en México, Ecuador y en Haití. Bueno, y hablando de reconocimientos, dos de nuestras estaciones fueron reconocidas por su gran trabajo y entrega por la ciudadanía. Un gran reconocimiento recibieron las estaciones Chapinero y Central por parte de las alcaldías locales, en honor a su destacada labor. Gracias porque siempre estarán con nosotros y siempre será un trabajo mancomunado. La gestión del riesgo siempre estará presente en nuestra localidad. Agradecimientos a la alcaldía local de Mártires, quien nos da un reconocimiento por las labores que prestamos en esta localidad. No solamente en la localidad, sino en la ciudad. Bueno, Mica, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Y que la ciudadanía sepa que tenemos a Alaska y otros ocho caninos para la prestación de los servicios y que estamos en continuo entrenamiento para dar un excelente servicio de atención a las emergencias. Bueno, y ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, visitar nuestra página web, ya lo saben, Salvando Patas, este programa con el que buscamos salvar a esos animalitos que habitan los hogares de Bogotá. Nos vemos la próxima semana en Bomberos Hoy. ¡Chao, chao!